¿Cuántos años tienes? 7 años, dice el Pepe El Pepe tiene solamente 2 Brutus Y mire, este tienes El 17 7 años Y en vez de jugamos Dice jugamamos Jujamamos, o sea que se la va a mamar Lo que juega Que se la mama En lo que juega, dice el Pepe Monotroni Monotroni Ya llegó Kratos Escóndanse, llegó Kratos Monotroni El primo hermano de Kratos Los de Aria Es su primo del más Kratos El Pepe El Pepe El Pepe Jujamamos O sea que juegan en lo que se la mama Se la va a mamar en Minecraft En Minecraft dice que se la quiere mamar Monotroni Monotroni El Minecraft se la mama Si, si, si lo creo Se la va a chupar Steve Le va a poner un cubito arriba Y Steve ahí le va a poner el cubo Y le va a dar duro Ahí el Steve Y se la va a chupar ahí Ah, mi cubo Oye Steve Vígame la mames Ayuda Dice que Dice que no hablan de eso Porque se excita Que no hablan de eso Porque se excita El Pepe El Pepe Pero que la mama Agüe bajo con el Minecraft El Pepe El primo de mi Pepe El Pepe XD2803 Está escribiendo Vamos a mi jupo Para que se la mame en el Minecraft A Monotroni Si, Minecraft Donde me gusta que me la mamen Ya Monotroni Te está esperando Para que se vaya Para que te vayas Al Minecraft Con él ¿Por qué el dedo en el culo? ¿Qué? ¿Ya lo haces tú? Es que ya se la mete Primero antes de mamarla Se mete el dedo En el culo Monotroni Ya lo viste Ya lo viste El Pepe Dice Monotroni Que se mete el dedo En el culo Antes de jugar Minecraft Dale Dale, dale Ya ves Dale, dale Que lo vamos Te lo vamos a amantar Dice en el minecraft Te vamos a amantar todos los cubos Que vea Oye si que buena pregunta W200 ¿Es mono? ¿Es mono? Que dice monotroni Que se la va a amantar al pepe Que en el minecraft Se la va a amantar al pepe Al pepe Lo minecraft de mi gusta El pepe Lo primo del santo De lo minecraft de lo El pepe Y te calco Y te calco Mayom 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 Va a tener que Hacer monotroni Mayom mayom Antes de mamársela al pepe Mayom 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 Antes de irse Quiere que se la chupe monotroni Mayom 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 Ya me se la mamar al pepe Ya se fue Solito en tu grupo Para que se la mame Solito al pepe Ahí tú tienes Solito a tu pepe No bro No 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 Y tu pepe Se te va a escapar Tu pepe Pinche barbóme Por tu pepe ¿Qué esperas? Es la hora hot De monotroni Es la hora hot De que se vaya al minecraft La hora hot De más 18 De minecraft ¿Qué esperas monotroni? Tu pepe te ama Mira coño de madre Te voy a improvisar Dime cuánto es más Dos más de más uno Mayom 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 ¿Quién sale monotroni? Mayom mayom Bro Lo monotroni Es lo minecraft Del izquierdo Uno más uno Igual a minecraft Dos más dos Igual a creeper Cinco más cinco Igual a Ender dragon Va a decir eso Días más tres Es igual a monotroni Monotroni Igual a minecraft Niño mamador De pepes El pepe Tres más tres Son igual a El pepe Monotroni Monotroni Tres menos Monotronics Tres menos Monotroni Tres menos Monotronix 3000 Y tu Pepe GMC Umbrella Llegó de Resident Evil A salvar a Monotronix Por eso se puso barba y todo Para allá y chupársela por completo Al Pepe Mayú 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 Ni cunato Tiempos chicos Que es eso Se fueron juntos Se fueron a chupársela al Pepe Se fueron a buscar a su Pepe amado Al Pepe Porque es el Pepe del Pepe No No